La corriente enseña el camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien, llorar a andar Nunca saber dónde puedes terminar Vuelve a estar, vuelve a estar Vuelve a estar Vuelve a estar Seguí como la ropa Sueña con despertar En otro tiempo Y en otra ciudad Vuelve a estar Suena demasiado bien, llorar a andar Nunca saber dónde puedes terminar Vuelve a estar Vuelve a estar Vuelve a estar Vuelve a estar